Hola a todos. Julio Arlington. Experimenta tu conciencia. Mantén tu conciencia en su mejor estado. Y vela con tu conciencia. Hoy quiero decirte que tu estado de conciencia influye tu propia vida, la vida de tu familia y la vida de toda la sociedad. Especialmente, la conciencia de cada individuo, el estado de conciencia, influye el campo de conciencia de toda la humanidad. Y a cambio, el campo de conciencia humana influye la vida de cada individuo. Así que nosotros, conscientemente, creamos un campo de conciencia despierta de alto nivel. Y esto es muy importante para nuestra vida individual y para toda la humanidad. Como practicantes, necesitamos siempre purificar nuestra conciencia para que esté en el mejor estado. En un estado puro y claro de amor universal. Y este tipo de estado, desde cada conciencia individual, conecta, formando un poderoso campo de conciencia, y ese campo de conciencia puede traer beneficios para toda la humanidad y para toda la naturaleza. Así que, si tú eres practicante o profesor de Chinen Chikun, siempre vas a usar tu conciencia para conectar con el campo de conciencia, sosteniendo todas las conciencias y conscientemente crear el campo de conciencia, eso no solamente puede beneficiar tu vida y tu chi, sino que abrirá tu corazón y disolverá tu pequeño yo, tu ego, en el infinito campo de conciencia. Porque tu corazón en su interior va a sostener muchas personas, a toda la humanidad. Y poco a poco el egoísta, el pequeño yo, va a empezar a hacerse grande y se va a disolver y se va a convertir en un corazón global, en el corazón de la humanidad. Como Buda decía, el corazón del Buda en su interior sostiene a toda la humanidad, no solo piensa en sí mismo. Nuestro maestro, el Dr. Pan, también es así. Su vida es para la humanidad, siempre piensa en la humanidad. Así que si tu corazón se abre a la humanidad y a todo el mundo, tu pequeño yo y sus bloqueos del ego van a desaparecer y vas a conectar con el Tao. Y el potencial de tu conciencia se va a desarrollar más y más. Y esto va a brindarte más beneficios a ti y a todo el mundo. Recientemente el Dr. Pan habló acerca del campo de conciencia, el campo de Chi y el campo de información en una clase, en una lección. Y él enfatizó que necesitamos hacer que el campo de conciencia del mundo sea cada vez más fuerte, que nuestro campo de conciencia se haga más puro y la densidad, el poder de la conciencia se haga cada vez más y más fuerte. Y cuando ese campo de conciencia mejore a un cierto nivel, la conciencia de la humanidad va a tener un cambio cualitativo. Súbitamente, de pronto va a cambiar. Va a aparecer mucho potencial. Porque cuando la resonancia del campo de conciencia, especialmente el campo de conciencia Min-Jue despierto, sea suficientemente fuerte, ese poder va a generar que muchas personas despierten y el campo de conciencia se haga más fuerte. Y ese cambio va a crear muchos milagros. Usualmente hay muchas cosas que los humanos no podemos hacer. Pero cuando el campo de conciencia mejora a un alto nivel, de pronto, muchas de las cosas que no podíamos hacer van a cambiar. Por ejemplo, cuando enviemos información, inmediatamente problemas del cuerpo desaparecerán. Inmediatamente los conflictos entre diferentes países y diferentes religiones van a desaparecer. Nosotros necesitamos entrenar este tipo de habilidades. El poder de conciencia de una sola persona quizás no sea suficiente, pero cuando muchas conciencias conectamos juntos, esto será suficiente para influir en todo el mundo. ¿Lo pueden comprender? ¿Lo pueden comprender? Muchos conflictos que suceden provienen de la conciencia humana, del campo de conciencia común. El campo de conciencia colectivo guía a la humanidad, guía a las conciencias humanas a trabajar de una determinada manera, fija, fija, bloqueos, bloqueos, peleas y peleas. Pero ahora, nosotros ya conocemos las leyes de la conciencia y podemos conscientemente crear el campo de conciencia, un campo de alto nivel, un campo de conciencia minyue despierto, un campo de conciencia pacífico y armonioso. Es un campo de conciencia de amor universal. Es un campo de conciencia feliz, alegre. Y ese campo de conciencia va a llevar a toda la humanidad a un nivel bello. Y a través de esa manera vamos a crear un mundo armonioso y vamos a hacer que la humanidad evolucione de forma continua a un alto nivel. Yo deseo que todos, cuando practiquen, siempre conecten con el campo de conciencia de forma consciente y creen e intensifiquen el campo de conciencia humana. Por una parte, ustedes obtendrán beneficios de ese campo de conciencia y por otra parte, vamos a usar nuestro amor minyue, nuestro amor de conciencia pura para sostener el campo de conciencia mundial, purificarlo. y esto va a ser como nuestra misión de vida. Así que agradezco a todos. Hola. Gracias a todos.